Guay, que bueno, bicha Tenía gafas todavía, eh Ya ves, ya te digo Que máquina, bicha Vámonos, muchachos Te quiero Te quiero siempre Perdón Si no sé bien qué hago Fíjate lo que habré A ver Perdón Si dejan que me carguen Yo a todos contesto Perdónenme Comprendan que es muy duro Y estoy algo a humildar Perdónenme Que cosas como esta Lo pasan todos los días Si a mi niño Por Dios Finales faltan su casa Su ropita, su play Su cabrillo de rey Sin que siento su nada Y sepa usted, señor juez Que ni me quiere en su cuerpo Que si está con los amigos La mamá me ha pegado Me da un pulgar Y es verdad Que le he pegado Y antes de que lo hiciera Arrepentía me sentío Que se dice que lo suele Por más a mí me ha volido Que se dice que soy yo en vano Si volviera que el momento Me cortaba la dos manos Y se en mi sangre Que se lleven su peca en mi sangre Y ningún juez tiene el baby Pero si no al rey Que soy mala madre No hay macacina Que se que me manda Re macacina Que sea cruzada por mi amor Su sentencia lo es menos Que más me da lo que pueda decir Ya es el momento ¡Gracias!